Esta noche se lleva a cabo el evento más especial realizado por Fenalco Nariño en el centro de convenciones del Hotel Cuellar, denominado La Noche de los Mejores, donde se pretende exaltar las labores de empresarios y comerciantes afiliados o no al gremio. Donde exaltamos esa labor tan importante que realizan nuestros empresarios, afiliados y no afiliados al gremio, donde hacemos un reconocimiento bien importante y aportamos ese granito de arena, donde les queremos decir que lo están haciendo bien, que sigan trabajando por el departamento, que sigan en esa lucha constante, en ese diario vivir, donde vamos a tener una ceremonia bien especial y sobre todo en este año contamos ya confirmada la presencia de nuestro presidente nacional, el doctor Guillermo Botero Nieto. Eugenia Sarama, directora de Fenalco, habla también de los nuevos reconocimientos creados por la Junta Directiva de Fenalco, como la medalla La Perseverancia y el emprendimiento comercial Antonio Nariño, para la ceremonia de esta noche que también pretende resaltar al Deportivo Pasto y al Pacífico Nariñense. Vamos esta noche a hacer varios reconocimientos, todos los años hacemos tres exaltaciones, la exaltación máxima que es el Mercurio de Oro, luego la medalla Almerito Agustina Hualongo, después tenemos la medalla cívica, pero este año nuestra Junta Directiva y la dirección, quisiéramos exaltar a todos nuestros afiliados, a todos los comerciantes, pero pues obviamente el tiempo no nos da. Hemos creado una nueva exaltación, que es la medalla La Perseverancia y al emprendimiento comercial Antonio Nariño. Para postular a los galardonados de esta noche, Eugenia Sarama explica los parámetros que tuvo en cuenta la Junta Directiva de Fenalco Nariño, entre ellos el crecimiento empresarial y la generación de empleos. Mira, para poder sacar a los galardonados, la Junta Directiva y la dirección hace una tarea bien juiciosa, y es empezar a sacar una terna de los afiliados al gremio, se empieza pues digamos como a hacer un descarte de los que ya estuvieron galardonados, se tiene en cuenta unos parámetros bien interesantes, importantes, que son el tema del fortalecimiento y crecimiento empresarial, la generación de empleo y la parte social. Gracias. Gracias. Gracias.